Arriesgan los glaciares, destruyendo los Andes Cinco siglos después la historia repitiéndose Son las corporaciones los nuevos conquistadores Y le entregan el oro a nuestros gobernadores Y el camión con dinamita pasa al frente de la plaza Por el frente de la escuela y a la puerta de tu casa Y va de la montaña, no es un ejército Es una compañía extranjera de inversión Y no trajeron armas, sino dinero Y enseguida pudieron imponer la corrupción La corrupción Despierta, 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 despierta No se están invadiendo, no fueron los chilenos Será tarde por eso que el país borrachó Y encima aquellos pueblos están tan lejos Que a nadie le interesa qué carajo les pasó ¿Dijiste cuando Menem privatizó los bienes? ¿Qué hiciste cuando Menem privatizó los bienes? ¿Qué hiciste cuando Menem privatizó los bienes? ¿Qué hiciste cuando Menem privatizó los bienes? Vendrán por el agua y ya están por el oro, comprando silencio por sus sobornos Cuando no pueden comprar a un senador como la bandera en Chile que los denunció Debergaron una causa y lo mandaron a prisión Todo esto es democracia La de la concentración Bajo la lumbrera, agua rica, verdadero Pascualama sin controles del gobierno Cuanto oro que se llevan, cuanta agua que extrajeron Cuanta mierda tóxica en el basurero Que nos dejarán si no frenamos el saqueo Que nos dejarán si no frenamos el saqueo La barricón, los buscacías son la misma compañía 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 Hay alerta, hay alerta Cuando un pueblo se despierta Hay alerta, hay alerta Cuando un pueblo se despierta Hay alerta, hay alerta cuando un pueblo se despierta Hay alerta, hay alerta cuando un pueblo se despierta Hay alerta, hay alerta Hay alerta, hay alerta Hay alerta, hay alerta Hay alerta, hay alerta Hay alerta Hay alerta